Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este mundo en el que nos rodea y estamos andando y buscando tantas historias fantásticas, sobre todo en este momento de superación y deporte como una combinación magistral. Y si has llegado aquí es porque has visto nuestro video, el video que tenemos publicado en redes sociales, en YouTube y en otros espacios donde mostramos el trabajo que se está haciendo desde Atlanta en cabeza de Helmut Levi Quintero, un colombiano que ha luchado por la discapacidad desde el tema del deporte, puntualmente desde la natación y por eso hoy queremos hacer que Helmut cuente un poco más, nos cuente a todos nosotros, te cuente qué es ese rollo de Global Adaptive Aquarics que ha llevado y que está en ese momento como bandera de batalla en esta vida de este colombiano que ha sido ganador de medallas olímpicas. Helmut, ¿cómo estás hombre? ¿Cómo te va? Oscar, un saludo desde la distancia y saludamos a aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo. Gratitud infinita en este cruce de caminos. Muchas gracias Helmut. Helmut, bueno empecemos desde el principio. ¿Cuál es la historia deportiva de Helmut Levi Quintero? ¿Quién es Helmut Levi Quintero como deportista, como nadador? Muchas gracias. Me inicié en mi tierra natal en Ibagué, mi padre alemán, mi madre que en paz descanse en colombiana. Desde una hora temprana mis padres nos inculcaron en el deporte en la natación, donde tuvimos la posibilidad de tener un gran maestro, el profesor Ramón Largacha, que en paz descanse, ecuatoriano de nacimiento, en el club de comercio allá en Ibagué, la capital del departamento del Tolima. Y ahí nos iniciamos. Y poco a poco empezamos a la competencia, a asistir a eventos nacionales, luego a eventos internacionales, donde mis hermanas, sobre todo la mayor Giselle, logró destacarse y quizás fue como el camino, el sendero para nosotros seguir. También mi hermana menor, Ingrid y Claudín, también hicieron sus buenas competencias a nivel nacional e internacional. De modo que de una edad muy temprana nos iniciamos, luego ya empezamos a la competencia nacional, asistiendo a campeonatos nacionales. Y poco a poco nos fuimos introduciendo al mundo de la alta competencia hasta llegar a competir a nivel nacional, a nivel internacional, en la selección Colombia. Y luego aquí en los Estados Unidos, pues tuvimos la posibilidad de representar a Indian River Community College, una universidad de dos años localizada en Fort Pierce, a 120 millas al norte de Miami, y luego en la Universidad de Miami. Y recorrimos el mundo en muchas competencias internacionales, donde se destacan campeonatos mundiales, dos Juegos Olímpicos, campeonato mundial de natación. En 1978 tuvimos la posibilidad de ser pentacampeones en el suramericano de mayores en Guayaquil, en Ecuador. Tuvimos la posibilidad en 1979 de ser sextos en la primera Copa Mundial de Natación, deportista del año en Colombia, y otras figuraciones a nivel internacional. Bueno, pues una historia muy, muy, muy bonita en cuanto a éxito deportivo, pero me surge una pregunta grandísima, Helmut, y es la siguiente. Normalmente, bueno, es claro, la persona que es experta y tiene un saber hacer, termina después de participar y disfrutar de la gloria, de las medallas y de los éxitos, termina normalmente como docente de esa área. Pero me llama la atención una cosa, y es porque Global Adaptive Aquatics tiene ese giro especial, tiene esa visión particular de apoyar el proceso de discapacidad. ¿Qué ocurrió en la vida de Helmut Levy como campeón, como pentacampeón, como campeón olímpico, que hizo que la vida y su trabajo y su desarrollo profesional se direccionara puntualmente al tema de la discapacidad? Bueno, vengo de una familia, ante todo, mi madre fue maestra. Ella estudió para ser profesora, tuvo una vida de educadora en el colegio Liceo Val, que significa vida, amor y luz. Hizo toda su carrera profesional y allí nace esa vena por la educación. Pero al mismo tiempo, mi madre no solamente me dio la satisfacción y el orgullo de ser maestro, sino también nos dio la sensibilidad en el tema de la discapacidad porque nos brindó dos hermanas con síndrome de Down. Mi primera hermana, la mayor, Arlette, nació con síndrome de Down, murió a los tres años. En esa época, hablo más de 60 años, pues no existía la tecnología que existe hoy, murió del corazón. Luego vino mi hermana Giselle, que fue la nadadora también a talla internacional. Y luego mi madre nos entrega otra hermana con síndrome de Down, con Erika, que tuvo la facilidad y tuvo la posibilidad de ser nadadora. De modo que ella también compitió a nivel internacional. En 1987 estuvo aquí en los Estados Unidos, en South Bend, en Indiana, en los Juegos Olímpicos, de Special Olympics, una linda jornada deportiva. De modo que allí nace, Oscar, esa sensibilidad, ese amor, ese cariño por el tema de la discapacidad. Y desde entonces, desde que tengo uso y razón, pues he estado en constante movimiento con ellos, abrazándolos en actividades educativas, deportivas. Y de ahí nace este amor eterno y profundo que llevo en mi sangre por aquellas personas que por accidente o por naturaleza portan una discapacidad. ¿Cómo logra Global Adaptive Aquatics conectar con todas estas personas? O sea, ¿cómo hace Helmut Levy para encontrar a estas personas? Estas personas, ¿cómo lo encuentran? ¿Cómo saben que existe Global? ¿Cuál es el inicio de Global como tal orientado a la discapacidad? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la conexión con el mundo? Bueno, ya llevo un sendero de muchos años trabajando con la discapacidad. Yo viví mucho tiempo en Israel, donde también tuve la posibilidad de trabajar con soldados heridos en diferentes campos de batalla, en tierra de Israel. Y desde entonces, pues he estado con ellos, practicando la natación, enseñándole a la natación. Y aquí hago un paréntesis, porque nuestro propósito en Global Adaptive Aquatics es construir, entre paréntesis, deportistas, atletas. Nosotros nos dedicamos a enseñarles y luego a convertirnos en nadadores. Entonces ya ha sido una carrera por muchas décadas donde la discapacidad está marcada en nuestro sendero, que ya nos conocen a nivel internacional. Y ya estando aquí en Atlanta, pues comenzamos a abrir un espacio en Winnett County, donde desde el año 2015 hemos venido trabajando fuertemente en este tema en el condado de Winnett y todo el área metropolitana de Atlanta. De modo que la mejor publicidad ha sido los mismos padres que se han encargado de multiplicar nuestro trabajo a través de nuestras clases y las competencias que nosotros hemos realizado. De modo que la multiplicación del buen trabajo que hemos venido realizando, porque reitero, la importancia nuestra es darle un énfasis al proceso de enseñanza, conduciéndolos a la alta competencia. Pues qué bonito que sean los mismos padres que estén haciéndose voz a voz y sean los que hayan apoyado también el crecimiento de Global. Bueno, me gustaría saber una cosa, es ¿qué casos especiales que hayan conmovido el corazón de Helmut están dentro de esa historia de Global Adaptive? ¿Qué casos se conocen? ¿Qué ha ocurrido? Que tenga algún tipo de reconocimiento internacional que sea simplemente, o sea, o que así nadie lo conozca, pero que sea un tema de reconocimiento de corazón y espiritual que se pueda resaltar en este momento como Global. Creo que nuestra experiencia y nuestro paso por Israel fue fundamental, recordándoles que Israel es uno de los países que por capital y por habitantes, pues tiene un gran número de personas en situación de discapacidad, quizás porque ha sido un país que ha vivido en zona de conflicto. De modo que allí tuve la posibilidad de trabajar con soldados que habían sido heridos, que perdieron alguna extremidad. Y hubo un caso en particular de un soldado que vino a nuestro club Maccabi Tel Aviv con la ilusión de practicar la natación en forma de rehabilitación y empezamos el proceso, un proceso lento, sereno, pausado y poco a poco le fue cogiendo cariño y amor al deporte hasta convertirse en un nadador importante a nivel nacional allí en Israel y luego fue pieza importante en Maccabi Tel Aviv para poder ayudar a conquistar muchos campeonatos nacionales que tuvimos y obtuvimos allí en la tierra de Israel. Y a través del paso de los años, ¿no? Nuestro trabajo se ha realizado en Colombia, se ha realizado en Australia, se ha realizado aquí en los Estados Unidos y siempre nos encontramos en el camino a personas que por naturaleza o por naturaleza aportan una discapacidad y vemos el progreso, cómo mejora su calidad de vida y creo que esa es la mejor medalla de oro que uno puede colocarse en el pecho. Tú con mucha satisfacción mencionaba que hemos sido campeones olímpicos, pero no, no hemos llegado a estar en el podio olímpico, pero sí hemos estado en el podio olímpico, entre comillas, de las vidas de muchas personas que han pasado en esta carrera deportiva porque para nosotros ver la rehabilitación de una persona en situación de discapacidad a través de la natación, pues qué mayor satisfacción que uno mismo ponerse esa medalla olímpica, que uno mismo sentir la felicidad de una familia, la alegría de un atleta, cómo ha cambiado su vida y cómo ha mejorado su calidad de vida a través del deporte y esa es la mejor presea. Esas son las medallas olímpicas que nos llenan nuestros corazones. Bueno, pues medallas grandísimas, de un valor incalculable e inconmensurable, pues. Pero si quiero ir a un tema práctico y es que Global está haciendo un trabajo puntual y es de llevar a algunos de estos niños, jóvenes y adultos con situación de discapacidad, los están llevando, los están apoyando para que participen en eventos a nivel nacional e internacional, nacional en Estados Unidos y los están llevando a otros espacios también. ¿Podemos hablar un poco de eso, por favor? Sí, señor. Ya por mucho tiempo hemos tenido una actividad muy valiosa en traer deportistas aquí a los Estados Unidos a procesos de entrenamiento, en traer a profesores de América Latina para capacitación, para que podamos intercambiar proyectos en el tema de la enseñanza de la natación. Y durante los últimos años hemos organizado una competencia anual aquí en la ciudad de Atlanta donde, pues, invitamos a deportistas de América Latina a que vengan a competir con los niños estadounidenses. Y precisamente en pocas semanas tendremos un evento donde vendrán de Colombia seis nadadores con sus acompañantes, una delegación de 13 personas. Y poco a poco queremos invitar a otras delegaciones de otros países, de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de toda América Latina, para que puedan venir y conocer nuestra experiencia, conocer sobre Global Adapted Aquatic, para que puedan también los instructores conocer nuestra metodología, que no solamente es el proceso de que el niño sienta felicidad en el agua. Nuestro proyecto y nuestras tareas van más allá. Nuestra tarea es forjar deportistas, convertirlos en deportistas de alto rendimiento a través de un proceso que se inicia, lógicamente, con la enseñanza y donde, a través de diferentes ejercicios, pues, buscamos la tranquilidad, la serenidad de ellos, que aprendan a dominar la respiración y luego, a través de la enseñanza de las técnicas de natación, ser productivos en el mundo de la competencia. Bueno, ¿qué tan difícil es para Global Adapted, para los muchachos que están en entrenamiento en este momento, para sus nadadores, para sus familias como tal, qué tan difícil es, hablemos de la participación desde el tema económico, para poder llegar a todos estos espacios internacionales? Es decir, ahí me dicen, oye, tenemos un espacio internacional para que tu hijo, que tiene una situación de discapacidad, síndrome de Down, o algún otro tipo de situación, autismo, por ejemplo, que veo dentro de tus estudiantes que hay, y me dicen, tienes toda la posibilidad, tienes el cupo aquí asegurado, tienes que llegar, pero resulta que el evento es en Seúl, el evento es en otro continente, ¿qué tan fácil es para las familias y para Global poder hacer ese traslado a estas personas y poder ir a participar? ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo Global ante eso? Bueno, ante todo, somos una non-profit, somos una institución sin ánimo de lucro. Desde el 2016 hemos forjado Global Adapted Aquarius, estamos en el proceso de obtener recursos para ayudar a muchas personas que lo requieren aquí en los Estados Unidos. Aquí tenemos una gran ventaja, que hay agencias que apoyan a las personas en situación de discapacidad y le dan un presupuesto anual para que pueda realizar diferentes actividades, llámense en lúdica, llámense en clases de piano, de violín, quitación, natación, y con esos dineros y con esos recursos, pues asisten a nuestras clases. De modo que eso es una gran ventaja que desafortunadamente no existe en América Latina. Y paralelamente a eso, pues también se requiere que los padres tengan un presupuesto y busquen también sus recursos, porque todo vale. Desplazarse a cualquier actividad nacional e internacional requiere y no se tienen todos estos recursos. De modo que es un trabajo conjunto entre padres y nuestra organización para buscar esos dineros que se requieren para poder viajar, desplazarse, competir en un proceso donde, reitero, aquí contamos con suerte, porque hay agencias dedicadas a aliviar en parte la vida de estas personas que portan una discapacidad. Vale, pero en todo ese apoyo que pueden recibir ustedes de las agencias y de los padres, ¿se logra todo el ejercicio de Global? Es decir, si en ese momento alguien dijera, oye, yo quiero apoyar la causa Global, ¿es posible, es factible, se necesita? Si alguien quisiera aportar como persona natural, como empresa, ¿qué beneficio podría tener esta persona? ¿Quién se beneficiaría de ese aporte o esa donación? ¿Y cómo Global se encarga de unir estas dos partes? Bueno, aquí en la ciudad de Atlanta, nosotros nos dedicamos también a traer a nuestros programas a la comunidad latina que aún sigue marginada, aislada en el tema de la discapacidad. Y también nos enfocamos en educar a los padres. Muchos padres no conocen estos programas. Muchos padres no conocen las ventajas de la natación para las personas en situación de discapacidad. Muchos padres son indiferentes en el tema, como que no lo conocen o como que no quieren conocerlo. De modo que buscamos a los padres, hacemos reuniones con ellos, les contamos nuestra tarea, invitamos a que saquen a los niños de sus casas, porque es otro tema fuerte que tenemos aquí con nuestra comunidad latina en los Estados Unidos, que se sienten marginados, se sienten rezagados, se sienten humillados. De modo que buscamos sacarlos de las casas, que vengan. También tenemos el transporte para ellos para que vengan a nuestras instalaciones y puedan tener y obtener clases. Es una tarea titánica, porque hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia en el tema. Y hay muchos niños de la comunidad latina que no tienen ayudas federales, que no tienen apoyos estatales y que muchos de ellos también están en situación ilegal y no pueden tener acceso a estas ayudas. Entonces también buscamos alivio para que en parte nuestro programa y nuestros recursos puedan llegar a ellos. De modo que si usted que me ve y que me escucha en cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo y quisiera ayudarnos, pues esa plata y esos recursos van para estas personas, a estos niños latinoamericanos que no tienen apoyo federal, que no tienen apoyo estatal y que requieren urgentemente de participar en estos programas para mejorar su calidad de vida y también para educar a sus padres, que es vital y fundamental. La educación es sinónimo de este trabajo que va de la mano con nuestra organización y con los niños. A los padres tenemos que educarlos, a los padres tenemos que integrarlos y a los padres tenemos que motivarlos. Vale, Helmut, una pregunta. Por ejemplo, cuando hablamos de equitación, equitación, cuando hablamos de caballos, el movimiento del caballo le ayuda a estimular la médula espinal a los niños y por ende aquellos niños que tienen problemas de movimiento o de motricidad fina y gruesa pueden mejorar sustancialmente sus procesos de adaptación al movimiento. La natación, ¿cómo ayuda a un niño con autismo? ¿Cómo ayuda a un niño con síndrome de Down? ¿Cómo se ve reflejado el tema de la evolución del niño cuando hace el proceso de aprendizaje de la natación en global? Bueno, en este mundo del espectro autista, pues hay un gran número de actividades que ayudan y alivian en parte darle a estos bellos seres humanos una mejor calidad de vida. Hablamos de la equitación, hablamos del trabajo con delfines, hablamos con trabajo de natación. Cada una de estas tribunas y de estas plataformas, pues ayudan en parte, aliviar, reitero, la parte de cada ser humano. Hablando de la natación, pues es sabido que los niños cuando aprenden a tener una buena coordinación y pueden tener un mejor, como decimos en inglés, un breath control, un control de respiración, tienen la capacidad de sumergirse en el agua, encontrarse en cara a cara con una realidad que ellos disfrutan, que hay silencio, que hay tranquilidad, que se sienten libres, que se sienten sueltos y eso les brinda a ellos una paz emocional y física extrema. Por eso los niños en el espectro de autismo disfrutan de estar debajo del agua. Hay otras actividades también nosotros que practicamos es enseñarles a relajarse. La gran mayoría de ellos son muy activos, son muy hiper. Entonces tenemos unos ejercicios especiales donde les enseñamos a disfrutar y a poder flotar en armonía, ya sea de espalda o boca abajo. Son técnicas que utilizamos para que ellos disfruten un medio que está comprobado, que les da paz y tranquilidad, como lo es el agua, sobre todo cuando están debajo del agua. Qué bonito. ¿Qué historias tiene Global Adaptive para contarnos en este momento, por ejemplo, dentro de los niños que han pasado por todo este proceso, qué historias tienes en ese archivo, en ese inventario de historias bonitas y felices que te hayan dicho los papás, oye Helmut, mira, la vida de la familia cambió por uno, dos y tres. ¿Qué historias tienes? Oh, hay muchas, son muchos años, son muchos años en Global Adapter Aquatics, a pesar de que, reitero, es una non-profit, nacida en el 2016, pero antes de Global Adapter Aquatics ya había trabajado por muchas décadas con personas en situación de discapacidad, pero son muchas, en muchos trentes. Tres, tres, tres historias rápidamente. Nosotros producimos más de 50 clases a la semana y vemos los niños en el Spectrum, sobre todo, cómo la vida se les modifica en términos de más tranquilidad, de más serenidad. Los padres bien, nos agradecen que lo ven cambiado, que duerme mejor, que come mejor, que tiene una mejor atención. También las personas con síndrome de Down, que son niños que desafortunadamente, como los padres no son educados en el tema, los acostumbraron a ser de cierta manera inútiles. Los enseñaron a ser de cierta manera indisciplinados, porque hacen lo que quieran. Y nosotros los introducimos en un cuadro disciplinado a través de un proceso de la enseñanza a la natación y es muy satisfactorio ver que los padres llegan y nos agradecen cómo ha cambiado la disciplina en ellos, cómo ha cambiado la atención en ellos, cómo ha cambiado la participación en ellos. También aquellos que vienen luego de un accidente, cuadripléjicos, que jamás pensaron que podían estar independientes en el agua y ya pueden estar reflotando en el agua. Y eso cambia, y eso no solamente cambia la calidad de vida, sino la alegría de una familia que lo han visto por muchos años en una silla rueda y de la noche a la mañana saben que hay un medio como la natación donde pueden ser libres, donde pueden ser independientes y ver el rostro de una madre cargada de lágrimas, de felicidad. Pues, ¿qué otra medalla olímpica puede ganar uno, Oscar? Excelente. Pero mira, aquí están las tres historias, una de cada tipo de situación según las personas que han pasado por Global. Genial, genial toda esta historia, genial todo lo que está haciendo Global Adaptive. Yo lo cuento, yo le decía a Helmut, para quienes nos están escuchando, cuando yo vi el video ya de Global, cuando queda condensada la imagen en este video, personalmente no he podido compartir allá en Atlanta, pero en algún momento lo haremos. Seguro que sí. Pero cuando veo las imágenes, se desgarra el corazón, se quiebra el corazón, se quiebra uno como persona al ver esas sensaciones, ese hombre de cariño, de amor. Primero que les tienes a los niños, a los participantes. Y segundo, las caras de ellos gozándose el tema, las caras de ellos de felicidad, entendiendo que cuando se habla del autismo, el hecho de que ellos muestren un, o hagan una referencia emocional, muchas veces es supremamente complicado. Entonces, ver que eso puede ocurrir en ese mundo de Global Adaptive, es algo que para mí es de aplaudir, es de agradecer, y es de velar, porque pueda tener un futuro, pero un futuro saludable, un futuro saludable como organización, y dentro de ese futuro saludable, está obviamente la base económica y financiera, de la institución, que si bien como tú decías, Helmut, se está trabajando por ello, se está haciendo, se está haciendo un ejercicio, hace falta mucho, hay muchas personas que no tienen acceso, a este tipo de beneficios, y que están sufriendo los padecimientos, de una serie de limitaciones de salud, físicas, de dinero, que no les permite llegar a estos programas, que los beneficiarían, y cambiarían totalmente su calidad de vida. Así que, me gustaría que cerráramos, con un tema muy sencillo, y es, si alguien quiere aportar, si alguien quiere, dice, oye, tengo 10 dólares, quiero dárselos a Global, o tengo 50 dólares, o quiero apadrinar un niño, con síndrome de Down, o quiero apadrinar un niño, en situación de autismo, quiero apadrinar una persona, que tuvo un accidente, y tuvo amputación de piernas, ¿qué debe hacer esa persona, que dice, oye, tengo dinero, tengo una familia, tengo una situación, una calidad de vida estable, y muy bonita, y quiero que alguien más pueda tener esa calidad de vida, quiero conectarme con esas personas, quiero dejar algo, de valor inmenso, antes de dejar este mundo, este plano, quiero apoyar, ¿qué hace esa persona, Helmut? Bueno, primero que todo, gratitud al creador, que nos permite, Oscar, encontrarnos en este cruce de caminos, porque nuestra misión, en este paso fugaz por el planeta, es ayudar, soy un facilitador, esa es mi misión, soy un facilitador, y como facilitador, pues, tengo que tocar puertas, como facilitador, tengo que tocar corazones, como facilitador, tengo que abrir puertas, con puertas, ventanas, y esa es la misión, de modo que, usted, querido amigo, que nos está viendo, y escuchando, en cualquier punto, de la paz de la tierra, pues, en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, quiero llegar allí, a la intimidad de tu corazón, y pedirle, que nos ayude a ayudar, nos puede visitar, en nuestra portal, www.globaladaptiveacuarics.org, o puede visitar, nuestra página, de Facebook, Global Adaptive Aquatics, que allí nos ve, ve nuestro trabajo, nuestra fotografía, nuestros videos, o nos puede escribir, a swim, arroba, swim de anotación, en inglés, swim, arroba, www.globaladaptiveacuarics.org, o, nos puede llamar, al indicativo, 1, que es de Estados Unidos, a nuestro, número, 404, 951, 9989, y al cierre Oscar, permítame, extenderme un minuto más, para invitar, a los padres de familia, a no desfallecer, el mejor regalo, la mejor herencia, que usted le puede entregar, a un hijo, en situación de discapacidad, es mejorar, su calidad de vida, a través de la natación, está comprobado, que el agua, les alivia, en parte, los dolores, el cansancio, las dificultades, les trae calma, les trae paz, les trae armonía, de modo que, aquí en Atlanta, tiene un servidor, tiene una organización, llamada, Global Adaptive Aquatics, y los esperamos, ya sea en presencia, o a través, de su participación, y de su aporte, ayudando, a nuestras tareas, en este, bello trabajo, que realizamos, como facilitadores, de generaciones, que requieren, no solamente, a, un profesor, o a una organización, requieren, de muchos profesores, de muchas organizaciones, porque aquí, con toda la modestia, de, que nos caracteriza, nos faltan manos, para trabajar, con tanto niño, que requiere, de nuestra atención, de nuestra, de nuestra ayuda, y de nuestro trabajo, profesional, requerimos, de más instrucciones, requerimos, de más instructores, perdón, y requerimos, de más organizaciones, que le puedan servir, a personas, que por naturaleza, o por accidenta, hoy portan, una discapacidad, Oscar, a usted muchas gracias, desde Atlanta, un abrazo, espero tenerlo aquí, muy pronto, para que podamos, realizar este trabajo, en vivo, en directo, y a todo color, muchas gracias. Pues muchas gracias, Helmut, por el tiempo, siempre, suelo agradecer, el tiempo de las personas, porque es algo, que no vuelve, ¿no? Entonces, por eso, a quien se entrega, es porque hay un valor, inmenso, ahí detrás de eso, y muchas gracias, por esa misma razón, a ti, que nos estás viendo, en este momento, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram TV, de donde sea, que estés, participando, mira que hay otra posibilidad, que nos menciona Helmut, si eres nadador, has sido docente, y tienes un free time, que quieras compartir, ahí con Global, excelente, o sea, Global te da la formación, específicamente orientada, hacia las personas, en situación de discapacidad, y tú puedes hacer, una labor, súper hermosa, con ese conocimiento, que sabes, de la enseñanza, de la natación, así que, muchas gracias, por haberte, dedicado, estos 30 minutos, a escucharnos, a escuchar a Helmut, a conocer, a Global Adaptive, y a conocer mucho más, sobre la situación, de todos estos muchachos, de todos estos niños, que están en temas, de discapacidad, en autismo, en down, y que necesitan urgentemente, también una ayuda, un apoyo, para mantener esa calidad de vida, que tal vez tú o yo, podemos tener, en nuestra cotidianidad, a ellos les hace falta, y podemos hacer algo más, para que ellos, mejoren su calidad de vida, mi nombre es Oscar Balbuena, Osa Buena, y, estoy aquí también, para apoyar, y ayudar a empujar, este carro, de Global Adaptive Aquatics, para llevar mucha más calidad de vida, a estos niños, a estos bellos niños, que están luchando, por salir adelante, en estas dificultades, de salud física, que se presentan, muchas gracias por el tiempo, y nos vemos, en una próxima ocasión, en una próxima misión, de Global Adaptive Aquatics, contamos con tu apoyo, chao, chao.